Hola aficiados de Chivas. La bomba más grande de la historia. Chivas Rocks México, Carlos Vela es la carta del siglo en el clausura 2024. Para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de Chivas, asegúrate de estar suscrito al canal. Vamos a lo que importa. Preparen sus corazones, muchachos. Una bomba está a punto de explotar en el mundo del fútbol y Chivas está en el medio. A sus 34 años, la leyenda Carlos Vela, quien viene haciendo miseria en la MLS con Los Ángeles FC, podría estar tomando un rol de regreso en México, más específicamente en el rebaño sagrado. Y mira, el rumor es fuerte. Según gente de Ezer Golazo, la directiva de Chivas está pendiente de Carlitos Vela y quiere traerlo de regreso al torneo clausura 2024. Parece que la conversación está caliente y la directiva está interesada en todo lo que Vela pueda aportar al torneo. Equipo, dentro y fuera del campo. Resulta que Vela, que tiene contrato con NAVC, está en camino de firmar contrato con el equipo estadounidense, pero aún no ha decidido su destino. Es que hubo contacto entre Chivas y Vela, pero el jugador dejó claro que realmente no quiere regresar a México. El rebaño sagrado no se rinde y les pisa los talones, aunque saben que Vela está en el punto de mira de otros lugares, desde Rusia hasta Estados Unidos. Es una verdadera subasta de crack. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que se vincula el nombre de Vela con Guadalajara. A pesar de las dificultades, Chivas está poniendo fe y, no contentos, siguen con el ojo puesto en Chicharito Hernández, quien vuelve a estar en su radar. El clausura 2024 promete emoción en este momento y Chivas quiere comenzar con el pie derecho en el estadio Akren ante Santos Laguna. ¿Se avecinan cosas buenas? Espera, la pelota rodará. Y fanáticos, ¿piensan, qué es Carlos Vela una buena contratación? ¿Sí o no? Da tu opinión en los comentarios para continuar y hablar de este tema, porque esto es muy importante para el América. Suscríbete al canal para seguir recibiendo las últimas noticias de América. Dale like al video para fortalecer el canal.